1-52-0 Séptimo lugar para Tomás Luches Torres Del índole de sí 1-52-2 El caballero de la patria de la patria de la patria No tiene lugar 1-52-6 No viene lugar para México Alistante De alas para el cocinio 1-54-6 ¿Qué es esto? 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 ¡Gracias! ¡Bravo a los brazos! ¡Bravo a los brazos! Mariana, ¿qué tal esa prueba de esos 2000 metros marcha? Excelente. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos un poquito. Bien. ¿Un poco cansada? Sí, muy bien. La técnica, todo. Me pareció que la técnica le hice. Muy bien. Porque la verdad no me pusieron falta Bueno, ¿a quién le dedicas esta medalla de oro? ¿Es la única medalla de oro para Cundinamarca? Se la dedico a mi mamá y a mi profesora Schneider Que me ayudaron a llegar hasta acá Felicitaciones Mariana, que disfrutas tu medalla Gracias